Oye TV 841-2877 Periodistas jalapeños salieron a las calles de la capital del estado para exigir justicia para el reportero Gregorio Jiménez de la Cruz quien fue asesinado y este martes encontrado en el municipio de Las Chuapas con pancartas en mano, una flor blanca y vestidos de negro en una marcha silenciosa expresaron su inconformidad por este lamentable suceso tomados de la mano, haciendo una cadena humana los reporteros marcharon por las calles interrumpiendo la circulación por varios minutos la marcha tuvo un recorrido en torno al edificio de Palacio de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública para después apostarse por varios minutos frente a Palacio de Gobierno y leer los nombres de los reporteros asesinados Tiracema Becerra Justicia Misael López Lozana Justicia Yolanda Ordaz Justicia Regina Martínez Justicia Guillermo Luna Varela Justicia Gabriel Luje Córdoba Justicia Esteban Rodríguez Justicia Víctor Manuel Baez Chino Justicia Gregorio Jiménez Justicia Gregorio Jiménez Justicia Gregorio Jiménez Justicia Informó para Oye TV Telmexel Miranda Oye TV Oye TV 841-2877 741-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-